Ya dieron inicio las festividades del mes de diciembre y con ello se redobla el trabajo para las autoridades que aplican la ley. Es el caso de la Delegación de Tránsito Nº 53 de Cusolacaque, Veracruz, quien comenzó un operativo denominado en este año Navidad Segura 2012, donde se resguardará la integridad física de las personas en esta época decembrina, además de colocar un módulo de atención turística frente a las instalaciones del C4 para brindar el apoyo a las personas no solo del municipio, sino de la ciudadanía que nos visita de otros estados. Bueno, sí, arrancamos el día 10 del presente. El operativo es denominado Navidad Segura 2012, el cual son instrucciones del señor Secretario de Ciudad Pública, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita y el director Roberto López Santoyo, el cual nos ha instruido que mantengamos la vigilancia permanente, que no haya vacaciones a ninguno de los compañeros, en un periodo de 25 días. O sea, el operativo se va a acabar hasta el día 6 de enero del 2013. Vamos a implementar un módulo de información turística aquí a las afueras del C3, esto para informar y dar las facilidades y las atenciones a todo aquel visitante que pase por estas vías de comunicación del Estado de Veracruz. Además, el entrevistado mencionó que debido a la capacitación constante que se le da a los elementos de tránsito, no se tienen quejas por parte de las automovilistas referentes al abuso de autoridad o algún maltrato, pero usted puede reportarlo en caso de ser víctima de alguna violación a la ley. Vamos a exhortar tanto al ciudadano local como foráneo que cualquier molestia o cualquier insulto por parte de alguno de los oficiales de esta corporación van a ser atendidos por un servidor o por el jefe de turno de esta delegación. Bueno, tenemos los cursos de capacitación que nos han ayudado a que los elementos tengan otra imagen y tengan otra forma de pensar. Ellos han ido estudiando y se han ido con... No tengo quejas ahorita por parte de la ciudadanía, no tenemos quejas, tenemos el buzón de quejas y la verdad hasta ahorita no tengo quejas por parte de maltrato de un elemento a un ciudadano. Para TVS Noticias, tvsureste.com